¡Anda, Rinosario! ¡Ahora sí ya te atapé! ¡No te vas a poder escapar! ¡Se me hace que a otra vez sí se escapó! ¡Huela a historia! ¡Anda, Teresa! ¡No te olvidas materias! ¡Me quieren preguntar! ¡Y si no contesto, me van a rebromar! ¡A ver, Marta! El original show del manito de la tele y mascarín. Recuerda que llevamos al dinosaurio, el robot, Lola la dragona, el sapito, la bufona y los peluchipower. ¡Contamos con todas las medidas de prevención! Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. O envíanos un WhatsApp. Recuerda, somos tu mejor opción. ¡Ahora sí, dinosaurio! ¡No nos vamos a ir a barca! ¡Y nos vamos a ir por una hamburgaza! ¡Ay! ¡Qué guapo llave! ¡Y nos vamos a ir por una niaga! ¡Y nos vamos a ir a la feria! ¡No lo sé, Rick! ¡Pera, pera, pera! ¿Qué estoy escuchando? ¡Alequita es lo divertido la vida! ¡No es que nos vamos a ir a pasear! ¡Ay! ¿Vas a salir a la calle? ¡Sí! ¡Nos vamos a ir el dinosaurio y yo! ¡Ay! ¡Mirálos! ¡Qué padre! ¡Aquí sí, mamito! ¡Vadre! ¡Algo anda mal! Oye, pero yo no le había puesto la correa al dinosaurio. ¡Ay, tú! ¡Es que la correa! ¡Sí, la correa! ¡El dinosaurio no puede salir sin correa! ¡Ah! ¡Aquí sí, mamita! ¡Aquí sí, mamita! ¡Aquí sí, mamita! ¡Aquí sí, mamita! ¡Qué bozo polar contigo! ¡Eso es un correo! ¡La correa con la que sacas a pasear al dinosaurio! ¡Ah! ¡La correa! ¡La correa! ¿Dónde? ¡Yo la tenía por aquí esta vez! ¡No, mamito! ¡Es que no me acuerdo dónde! ¡Aquí sí, mamita! ¡Sí, no sale! ¡Mamito, ándale! ¡Déjalo salir así tantito! ¡No! ¡No se va a andar sin correa! ¡Bueno, dinosaurio! ¡Vacá y tú siempre andas sin correa! ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Sí, que sí! ¡Anda, anda! ¡Sí que ya sabes, más querido! ¡Si el dinosaurio no tiene correa, no sale! ¡Ah, mamito! ¡Bueno, dinosaurio! ¡Ayúdame a buscar tu correa! ¡Ándale! ¡¿Qué hora, más querido?! ¡¿Qué hora, más querido?! ¡¿Qué hora, más querido?! ¡¿Qué hora, más querido?! ¿Pues te va a bailar? ¡Vid Geg Sol! ¡El baile del dinosaurio! ¡Sí! ¡El baile del dinosaurio ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y todo el mundo no baila como yo! ¡Como yo! ¡Y todo el mundo no baila como yo! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y todo el mundo no baila como yo! ¡Como yo! ¡El para y no Do La duda! ¡Una hora después! Como el dinosaurio Lo movemos más arriba Saltamos adelante, saltamos para atrás Como el dinosaurio No quiere jugar Los brazos detenidos, abrimos y cerrados ¡Cállate! Como el dinosaurio cuando está desayunando Nos vamos a la izquierda Dos horas después Ya estoy bien cansado Y ya quiero encontrar la coral al dinosaurio Porque quiero salir a pasear y a comer Y a comerme una mierda también Faltó la coca No sé que esto me puede servir Para sacar al dinosaurio No sé, tengo que buscar la correa Que no me encuentro, hasta parezco Manito como cuando está buscando Su celular y lo tiene en la mano No, pero se me hace que Este sí me sirve para sacar al dinosaurio ¡Dinosaurio! Esto se va a poner feo ¡Dinosaurio! Mirá que encontré el dinosaurio Encontré una nueva correa por aquí Sí, ya sé que no es tu correa Pero yo creo que sí jala para salir a pasear ¡Dinosaurio! 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 ¡Chécame nervios! ¡Chécame nervios! No, no, porque ya los que me ande diciendo eso Mejor te la pongo Y así nos vamos a pasear Como quédate cada bien Sí a la correa Mirá, mirá, te combina ¡Dinosaurio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No mire chiquita Esto se va a poner feo Pero nada justifica Lo que vamos a ver a continuación ¡Gracias! Oh Ahora sí, ya llegamos al parque dinosaurio Ni siquiera te has portado mal Ni siquiera has hecho nada por escaparte Mi manito me decía que hasta correr ni siquiera iba a jalar Vaya, no encuentro fallas en su lógica Que ni siquiera iba a funcionar Que tenía que buscar la tuya ¿Por qué sí? Pero tú siempre te portas muy bien Tú siempre eres mi chiquito precioso ¿Qué es lo que era el hermoso del papá? Te portas muy bien el dinosaurio Ni siquiera corra Por eso digo que sí corrió ¡Rinosaurio! ¡Anda, rinosaurio! Ahora sí ya te atapé, no te vas a poder escapar ¡No! Y me hace que otra vez sí se escapó ¡Rinosaurio! ¡Huele a historia! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dinosaurio! ¡A la manita sí me va a regañar todo el año! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Me va a castigar! ¡Y yo no me voy a dejar jugar con mis videojuegos! ¡Mejor ya que lo sigo buscando! ¡Dinosaurio! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias. ¡Dinosaurio! 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 ¡Cállate! ¡Te abrazo, por favor! ¡Manito, me va a regañar! ¡No, no sé qué hacer! ¡Manito, ahora sí me va a regañar! ¡No se me hace que tengo que regresar con él para pedirle ayuda que me ayude a buscar al dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Dónde está el dinosaurio? ¡Manito! ¡Manito! ¿Qué pasó, Mascarin? ¿Qué estabas haciendo en la calle? ¡Manito, Oscar! ¡Dé cuenta que! Yo salí con el dinosaurio, ¿verdad? ¡Sí! Con el dinosaurio y eso... Cuando encontramos su correo, ¿verdad? ¡Este! ¡Se me perdió el dinosaurio, manito! ¡Se me perdió el dinosaurio! ¿Y por qué se te perdió el dinosaurio? ¡Porque no le puse tu correo! ¡Le puse esta cosa! ¡Oye, con este mejate! ¡Con este pedazo de cordón! ¡Pone darte ese highway! ¡Currucunding my hair! ¿Querías traer al dinosaurio en la calle? ¡Manito, sí! ¡Pero te juro que yo pensé que sí se iba a quedar ahí con eso! ¿Y dónde está el dinosaurio? ¡No, no, manito! ¡Está perdido! ¡Ayúdame a buscarlo! ¡Voltea a tu derecha, mascarina! ¡A mi derecha! ¡Esa es tu izquierda! ¡Ah, ahí está! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Yo creo que ya que se había salido! ¡Dinosaurio! ¡Ven para acá de la baña! ¡Por eso es muy importante tener la correa especial de cada mascota! ¡Porque seguramente con un cordón, lógicamente, se iba a escapar! ¡Ay, entonces, tío, pensé que sí se iba a aguantar el dinosaurio con esa correa! Así que ya saben, niños, no sacar a pasear a sus mascotas si no tienen la correa especial para cada una de ellas. Porque se les puede escapar y puede ser muy peligroso. ¡Mire, dinosaurio! ¡Todo cansado! ¡Todo sucio! ¡Todo cochino! ¡Lo bueno que llegó aquí a la casa! ¡Ya sé, manito! ¡No voy a esperar a llegar al suelo, si no me hubiera asustado peor! Bueno, vas a estar castigado, lo vas a bañar, no vas a tener Nintendo y vas a comer caldito de pollo doble. Así que ni modo, ¡a bañar al dinosaurio! ¡Manito, no, por favor! ¡Párale, vántela a bañar, rápido! ¡Dinosaurio, vántela, vamos a bañarte! El original show del manito a la tele y mascarín. Recuerda que llevamos al dinosaurio, el robot, Lola la dragona, el sapito, la bufona y los peluchipower. Contamos con todas las medidas de prevención. Para mayor información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. O envíanos un WhatsApp. Recuerda, ¡somos tu mejor opción!